Kevin Dress, mami Tu eres un problema Obsesionado de comerte completa Y es que me encanta tu gusto y tu teta Y quiero darte, y quiero darte Me mata todo tu cuerpo, baby Si no estoy contigo me siento muerto Yo sé que ambos tenemos ganas de comerlo La noche está pa' romper así que dime que lo ve Que como Bonnie hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Que como Bonnie hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga La noche está pa' romper y hace rato que quiero darte Ese cuerpito tuyo es una obra de arte Bebe como Leonardo da Vinci quiero estudiarte Así que prepárate que en la clase ya va a empezar Y ella Esa galletica linda que tiene sabor a Oreo Es hora de quitarle el envoltorio Esta noche quiero devorarte Quiero comerte todo ese dulce Quiero saborearme La bebé se cotiza bien Se empoder y me saca todas las pacas de cien Dice que es independiente y que nadie la mantiene Pero me busca a mí porque sabe que soy tú Y ella la devora como es Ya lo probé y quiere repetirlo otra vez Ella le gusta ir conmigo a dos por tres A veces le gusta en el yate o en el jet Bebecita está más rica que alguien de verdad que sí Me quedé en blanca cual cuando en la historia te vi Yo te escribí por anderme Pa' ver si yo puedo verte Las ganas siguen vivo Y yo aún quiero comerte Te tengo la vareta La champaña y tengo full la tarjeta Bebecita hoy la noche es nuestra Ahorita paso por ti así que ponte coqueta Que hoy la noche tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Que como un niño la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Hoy la pista es tuya baby Tú te la gozas Entre el humo y el alcohol se va prendiendo la cosa Yo te veo, está toda fogosa Y esa tosita es tuya toda jugosa Tú eres un problema Obsesiona voy comerte completa Es que me encanta tu gusto y tu testa Y quiero darte, y quiero darte Me mata todo tu cuerpo Baby si no estoy contigo me siento muerto Yo sé que ambos tenemos ganas de comer La noche está pa' romper así que dime que me queda Que como lo mío la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Que como un niño la noche es tuya y mía La luz está apaga pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Que vindres mami Que vindres, que vindres, ey La nueva etapa Sound Music Record La nota me dice que signa Que vindres, que volviste, que vendres La luz está apaga pero tú estás Que vendres, que vendres, que vendres, que vendres Que vendres, te vendres, que vendres, que vendres